Música Oye amigos estamos en el veraniego de Medión Broma Medión Serio Estamos en el resort Energate Sí, estamos acá en la Comuna de la Oscura, me he ido a la playita Localidad, no es comuna Ah, chucha, la localidad del barrio El barrio, porque tú decís y Quintero y empiezan ahí, hay una disputa que yo no me quiero meter Hay una pelea de muerte dentro de los... Yo no me quiero meter en esas disputas porque yo soy un, acá un citaíno nomás que viene una vez al año y era Un aferino Un aferino porque citaíno, si vos citaíno también sirve, ¿no? Sí, te veo relajado Sí, estoy en playa, estoy en mis vacaciones, así que... Estamos... Sí, porque... Usted, nosotros... Decidimos, yo decidí venirme dos meses para acá Te voy a buscar el canal botado, dos meses tú No, vos no lo dejás botado, ahora están saliendo San Remo ¿Qué es? San Remo, italiano Sí, el festival de San Remo 73 El festival es más importante No sé, a mí no me da lo mismo La Oti Ahora viene la Oti No, la Florcita Motúa ganó la Oti Qué igual la Oti, hermano Era tan antigua que falleció la Oti Ya no existe ese güey No, solamente San Remo Bueno, ahora que estamos ya en febrero Época de festival, ¿eh? Época de festival de viña Antes, en la Oti era como un certamen súper importante, güey Bueno, la gente de la que se cacha aquí no debe ni acordarse de qué era Pero era, claro, un certamen muy importante Y también el festival de la canción de Viña del Mar Porque ahora se basa todo en los artistas que vienen Pero antes era el festival de la canción De la canción Ritmo, ritmo Sí A mí algo que me carga del festival actual Es que el festival actual Primero, démosle el paso a las nuevas generaciones No podemos seguir trayendo los mismos artistas Bueno, Maná al final se cayó No viene Problemas de salud No, no Es porque no les digo al mar a los bolivinos Ah, ahí está la guardia Mira, mira Tenemos... Cacha, tenemos... ¿Entra los guardias acá? Nosotros tenemos un escuadrón propio de perros acá Perros policiales que vinieron directamente de la PDI Entrenados Están detectando algo, sí Están detectando un poco de droga en... En la presencialidad Es increíble porque a mí... A mí me da como risa porque la Calice de verdad le... Le pegó al peluso Le pegó, le dejó su secuela Sí Siento que es de un tercio del tamaño de peluso Que eso habla de por qué el dueño es tan cobarde también Dicen eso, que los mascotas se parecen a los dueños Sí Oye, ¿qué te iba a decir yo? Y bueno... Hoy día es viernes Muchas... Hoy día es sábado Hoy día es como bueno ¿Es sábado? Es sábado Conchitú, pues El festival ahora... Mucha gente reclamaba De que venían como puros artistas viejos Porque para este año venía Maná, Alejandro Fernández Y a última hora se confirmaron tres números nuevos Que es Rels B, Emilia y Tini Tini Stossel que era violeta antiguamente Por si no la conocen Y ahora todos reclaman que estos artistas no los conocen a nadie Entonces al final... Bueno, no los conoce nadie ¿Quién? Sus hijos los conocen O sea, claramente Este año de hecho el festival, salvo Alejandro Fernández Está... ¿Qué pasó con Alejandro Fernández? Que está tan curado Está curado Es un problema de amor Una española creo ¿Otro más? Sé que eso es lo que pasa con la gente de España Que hace harto daño Estamos mal ahí Y gratuitamente Sé que yo que... Hablemos un poquito de nuestra estadía en la playa Mientras los perros ladran aquí ¿Veis? Se está repitiendo lo mismo que pasó cuando yo estaba grande en invierno Deberíamos, de hecho, en estos momentos Mientras hablamos Que pasen así como imágenes de... ¿Del pasado? No, de nuestro... De nuestra estadía en la playa Ah, qué bonito Mira qué lindo ¿Sabes qué? A mí se me ocurrió la magnífica idea de invitar a mi compadre aquí al resort de Los Larrondos A ganarlo en cura Y la idea fue buena Porque, claro, nunca he invitado a nadie para estos lados Pero no llorí Y bueno Sé que yo me he sentido parte ya de la familia Eso es bonito Porque me incluyeron en su familia Y eso es lo más parecido en Los Venegas Al compadre Moncho Eso es lo que... Seguro que está el compadre Moncho Sus intervenciones Valen cornetas Pero está ahí, ¿cachai? Pero igual lo quiere la familia Sí, pues es parte de él Y es Barzúo, es ro Barzúo Igual que el compadre Moncho Este weón le gusta estar encima de uno ¿Ves que se parece al dueño? Se parece Fuera Oye, sí, pues ahí lo que me ha gustado de acá Bueno ¿Qué te gustó? Para la gente que no conoce Yo no conocía Es que la gente habla mal de Loncura Y Loncura es una comuna hermosa Es que la gente no Es que hable mal Porque la gente no habla de Loncura Es que por eso nosotros tenemos que ser embajadores de Loncura Embajadores de Loncura Me parece bien Me parece bien Que la municipalidad de Loncura Yo voy a cortar este clip Amigos de la municipalidad de Loncura Acá está mi cámara Amigos de la comunidad de Loncura Nosotros queremos ser embajadores de Loncura De Loncura y Quintero Pero más de Loncura Porque Quintero Todo el mundo va para Quintero Pero Loncura tiene una costa Muy calmada Público pintoresco Personajes que marcaron la historia Trascendencia de esta comuna Sí Como por ejemplo El Champi, Champi, Champiño Champi, Champi, Champiño También tenemos al Negro de la Corneta El Negro de la Corneta Que ustedes vieron la sensación Yo lo conté en episodios pasados El Negro de la Corneta llegó a revolucionar la industria De la entretención en Loncura Sí También apareció una persona Que el primer día que bajamos a la playa Una persona que estaba pintada de Ruperto Nadie lo pescó Iba encima Evil Ruperto Porque cuando iba de vuelta Ni un coche de bar me dio ni una moneda Oye, sí Claro Es que mira, yo creo Sinceramente que Vieron, Juan Porque está vestido de payaso Le tenés que dar Gánense las monedas Vengan a barrer O sea, sinceramente Si el hombre te hace un show Te tiene una talla Algo Gánense las monedas Pero si Juan Porque está vestido de payaso Era como Pero era igual a Ruperto No era igual a Ruperto No era igual a Ruperto Tú sabes quién es Hijo ilustre Y que vive aquí en la comuna Gustavo Becerra Gustavo Becerra Tiene una banda de ¿Cómo se llama? De saltantes No, no, no Tiene una banda de Rockabilly Puede tocar música Rockabilly Gustavo Becerra Le pone Gustavo Becerra Venía a este programa Que siempre tendrá ¿No te gusta? O sea, no Es que no me guste ¿No te gusta? A mí tampoco Pero No, no No, que venga Que venga Todo Que venga alguien Por favor En este programa Van a empezar ¿Y por qué no tenemos invitados? Te apuesta que van a empezar Con esas weas ¿Y a qué hora llega la Fran? Van a decir Oye, la Rominoy Ya le echaron Se peleó Oh, cachas Están atacando Están atacando Se viene el 14 de febrero El día del amor y la amistad No, pero este capítulo Sale por esa semana Gracias Es el día del amor No más por los solterones Le pusieron esa wea El día del día de la amistad Hagamos una wea Bien hecha El 14 de febrero Está hecho Para las parejas No para los amigos Sí Porque debería haber Un día separado El día de la amistad Listo Pero por supuesto Porque yo A mis amigos Yo no lo amo Por eso Es muy homosexual Y yo no ando amando A mis amigos Yo los quiero Sí Hay una ventaja De querer amar En un paso Pero amar a un amigo Es mucho Ahora yo te hago la pregunta ¿Tú me amas? No Yo tampoco Ahora estamos Estamos livianados Porque era un tema Y estaba complicado Es que se está poniendo Muy de moda El poliamor No, pero no No me gusta A mí tampoco me gusta El poliamor No, no Mentira Sí me gusta un poco El poliamor Porque una Tenís tres personas Pagan el arriendo O sea Más barato Compran la mercadería Más barata Claro, puede ser Si se quieren comprar Regalos Más barato Pero tenés que comprar Más regalos Ya, pero Si uno Tiene dos parejas Son dos regalos Para uno ¿Cachai? Y el aniversario Diferente ¿Quién está Weeando? Ahí El aniversario Que está saliendo San Remo Oye San Remo Y ayer anduvimos En la plaza En la plaza De Quintero Mucha gente Pintoresco Muy pintoresco Tuvimos en Rasquilandia también Que está acá atrás Ah, pero primero No, pero es que Tenéis que primero Tenemos que explicarle Por qué Rasquilandia Es el hito Más importante De Loncura Y Rasquilandia Tiene sus Tiene sus propios ¿Cómo se llama? Sucursales Sí, pues tiene más Es como ¿Ustedes piensan en Rasquilandia Como Fantasilandia? No Pero Es mucho más entretenido Mucho más entretenido De hecho hay juegos Que no están en Fantasilandia No, es que los sacaron Porque jubilaron Y lo que me llama Mucho la atención De acá De Quintero De toda la De toda la localidad Sí Es que Les gusta mucho El Chavo del Ocho Todos los locales En el Chavo Yo te dije Esto es una historia real Y vamos a ver un clip A continuación Fui A un pueblo muy bonito Una pequeña ciudad Que se llama Quintero Cerca de Viña del Mar En Chile Ahí vi una casa Muy bonita Y dije Yo me voy a comprar Esa casa Lo dije como Como lo diría uno Pasando frente a los pinos Por ejemplo ¿No? Es Este Pero había periodistas Lo sacaron en los periódicos Y el penúltimo día Antes de venir a México Llegó una señora De unos sesenta y tantos años Acompañada con dos pequeños Y se acercó a mí Y me dijo ¿Es verdad que usted Desea comprar una casa En Quintero? Ya le dije En qué condiciones Había yo dicho aquello Y me dice Es que yo traigo aquí Las escrituras Para obsequiarle una casa Tal como lo están oyendo Me dijo que era La misma frase exactamente La única forma Que encontraba De corresponder A la alegría Que les proporcionábamos Para terminar la anécdota Diría que la casa Va a ser para niños pobres Alguna beneficencia en Chile Oh el clip Pa' bueno Era super bueno El clip Ya En esa historia A Chespirito Una señora Le iba a regalar una casa Acá en Quintero Que es lo que pasó Chespirito dijo ¿Cómo se le ocurre A darme una casa a mí Si yo soy Chespirito nomás? Dijo Toma Y Dijo el señor Barriga A cobrar la renta A cobrar la renta Y Chespirito En un acto de humanidad Dijo Yo quiero que esta casa Sea un centro de niños Y se transformó En un centro de niños Que está en la comuna de Quintero Por eso la gente Más adulta Recuerda a Chespirito Y yo como incluyo En la tercera edad Yo recuerdo Todos los días de Chespirito Es que a mí me impresionó Eso porque Que osco Que pasábamos Había en Guadal del Chavo Y dice Pero como la gente Y ahí me di cuenta Porque Estaba viendo las noticias recién Y falleció el Chavo acá Y falleció el Chavo acá Está enterrado acá En el cementerio No y Me llamó mucho la atención Que por ejemplo Decían Entradas desde el 9 de febrero O El ciclo de cine Culmina el 10 de febrero Y estamos a 11 Entonces claro Todo llega retrasado acá No de hecho Todavía está Hoy en Festival 96 Recién lo están dando ahora Está de moda El flaco con el indio Están recién Dinamita Chove Está rompiéndola Porque Oye Eso es lo que a mí me gusta De esta comuna Que esta comuna Pareciera que el tiempo No pasara Pero todavía Aquí estamos En un bucle De 1997 97, 98, 99 Es real Si tú salís por afuera 98, 99 El Bonobón 98, 99 El tuyo 98, 99 Es real eso Los álbumes 150 pesos Sí Y de hecho Tenían la minita Del álbum de Francia 98 A mí eso es lo que me gusta Pero llegamos a Quintero Porque estamos hablando De Loncura La localidad de Loncura Se quedó en 98, 99 Pero tú vayas a Quintero 2000, 2001 Hasta el 2010 Sí Hay una Nosotros quedamos Sorprendidos Porque nosotros Estábamos en Quintero Y de repente Apareció el mismísimo Optimus Prime Oye, sí El mismísimo Optimus Prime Y no nos sacamos fotos Únicamente porque Cobraban por sacar fotos Sí, porque esas weas Vamos a las ferias frikis Y nos sacamos fotos gratis Sí Eso hace falta acá Una feria así ¿Una feria frikis? No, no Una feria frikis Pero un evento así Un evento de agua Se hizo Sí Hace mucho tiempo Ahí nadie Estaba metido por ahí Andaba metido yo Si yo soy alguien Pintamón Andaba metido en todos lados La pasamos bien Nos cagaron con plata Yo tengo cara de huevo Para variar Oye No sé si tenéis las menciones a mano No, no hay ninguna mención hoy día Ah, hoy día no hay menciones No hay menciones Ah, ya mejor No hacemos nada Hoy a mí me llama mucho la atención Y lo que dice el José Es cierto Estos lugares como detenidos en el tiempo Porque tú venías acá Yo por ejemplo hace años Veraneaba en Costa Azul Que también es un barniario Que está cerca de Cartagena Otro lugar que quedó detenido en el tiempo Y claro Pues es como lo mismo Es exactamente igual Tú venías acá Las casas típicas de playa Todo es típico de playa Lo único que no he visto acá Es pan de huevo Es que aquí hay una ley Que se prohibió el pan de huevo para siempre Ah, ahí está la huevo Una ley que la última comuna La última alcaldesa de la comuna Dijo No quiero más pan de huevo Quiero que los pastelitos de la lingua sean Sí Eso se ve harto Pero sí que han bajado el nivel Del pastelito de la lingua Porque antes del pastelito de la lingua Había otra Otra elaboración ¿Quién? No es de la ley Ahora es de China Sí Sí Pastelito de la China Traen container con pasteles de Ustedes compran Yo no por ser malagradecido Porque yo no me he rajado Con ni una hueva Pero Ustedes compran Uno ¿Cómo se llama? Esta hueva Es polvaito ¿Cómo se llama? ¿Palomito? Yo lo probé Y lo más parecido A un golpe A un niño de dos años Doloroso La verdad es que Estaban ricos Sí Estaban buenos Los churros estaban buenos Ah Esa es otra cosa Que no hay que detener Quintero Es localidad de churros Sí Acá hay una variante de churros Hay churros Con nutella Con chocolate Con frutilla Con plátano Con plátano ¡Pues hueón! De hecho había un churro Que le metían una vienes Santo Ah no es una chaparrita Una chaparrita No es un churro Y también en localidad Empaná Empanada Sí Empaná A mí lo que me gusta Acá es que está todo cerca Eso me gusta Eso te gusta Cuando estamos aquí Bueno en la parte En el resort De los De los Larondos De los Larondos La playa está aquí A cinco minutos Total Pero por ejemplo Hemos ido a Fuimos a la Cua del Pirata A la playa de los enamorados Que están ya en Quintero Y está ahí a diez minutos Quince minutos Detengámonos en la playa De los enamorados La playa de los enamorados No No pero espera Está tu señora acá Por eso No puedo hacer ningún chiste La playa de los enamorados Es lo más parecido A una playa gringa Sí En todos los sentidos Hay un hueón recogiendo piedras Hay una persona Que está recogiendo las algas Para que no esté sucia la playa Te llaman Cuando pedís la hueá La comida Una niña Música Oye a mí ¿Sabes qué voy a contar una hueá? Pusieron pura música deprimente Y yo me anduve deprimiendo Sí Es que de repente Tenían como el pop Así bien Sí Y de repente Se fueron por unas huevas Bozanoa brasileñas Y ahí como que Todos decayeron En la No de verdad Me bajó terrible Esta mina Porque tenían puros tiktok De los chinos Y toda la hueá Y dije Acá pura tendencia Y de repente Esa canción Que triste Que sale en tiktok Que es un grito No me acuerdo el nombre Puta la hueá Aria está buena Si te acuerdas Si no Es que yo no me acuerdo aquí De muchas cosas Como por ejemplo Todo el romance Que vi Desde el principio de año Hasta el final Del año pasado Ahora yo estoy curado Desde el amor acá Muy bien Muy bien Ya me curé amigo Estoy curado Hoy Bueno fuimos a Ventana Ayer también Ya Que queda súper cerca de acá Ventana queda Exactamente A pata Al lado Si Queda muy cerquita Pero Debo hacer un reclamo No se quien se le ocurrió Cortar el camino Por la playa Por la costanera A quien se le ocurrió Hacer esa hueá Tiene que darse la media vuelta A la Copepo Si ellos fueron los culpables Que cortaron esa hueá Si uno iba derechito Y llegaba a la playa Y al tiro No Ahora hay que darse una vuelta Para que hacen esa hueá La Copepo Oye pero No se si te pasó Esa hueá Que una como que me dio Mucha pena Ventana Pero por una hueá De que Primero Hacía mucho calor Mucho calor No como en lo oscura Tu bajas aquí la playa Te ha frío a los 10 minutos Y no huevo Es verdad Dan pingüinos Y si Hay nutrias Oye eso es verdad Aquí Ustedes Si quieren conocer Parte de la fauna Acá hay nutrias No he visto ninguna todavía Pero bueno Hay que creerle esto No es que no he oído el Durán Ah ya Ahí hay Y en invierno se ven más Lo que pasa es que Aquí hay mucha gente Acá en Loncura Existe Una biosfera Muy Muy grata De animales Aquí hay los pajaritos ¿Cachaste el loro Que está guayando A las 6.40 De la mañana Hola huevo Hola huevo Para mi queráis bobo ¿Cómo va a ser yo Si me levanté a la 1 A la tarde Me levanté a la 1 A la tarde Mi abuela me fue a decir Oye huevo Son la 1 A la tarde Me dijo ¿Hasta cuándo? Me dijo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oye el caballero El pan amasado Está bueno El pancito amasado ¿Por qué te enamoráis De una persona Que hace pan amasado ¿Y por qué no? Si se dice Que se conquista Con el estómago ¿Viste? ¿Y cómo? ¿Entonces vos me decís Que andé con una paila Marina cuando quiera Conocer a alguien? Puede ser Yo creo que eso es mentira Porque yo he invitado A gente a comer comida coreana Y no me pesca Ni me bajaba Quizás ahí está el problema O debería Cambiar la Por otro Con mazamorra Con mazamorra Porque ese Ese es lo Mira yo el otro día Leía una historia De una amiga Que puso eso Y me dio Todo el sentido Tú podías invitar A cualquier persona A comer sushi A comer pizza Pero ¿A quién invitaría A un plato de lentejas? ¿Quién te apaña Para un plato de lentejas? Que es tan rico Ahí es Si tú invitarías Oye ¿Por qué no Te tinquen unas lentejitas Unos porotos con mazamorra Si te dicen Vamos Ahí es ¿Ya tú me decís Que invite a alguien A comer al hoyo? Ya me tengo No Pensé ordinario No Pero el hoyo El restaurante el hoyo Una lengua Una lengua Ayer Ustedes están viendo ahora Una imagen Que marcó La tendencia Que proclamamos Al rey de El potito El rey del potito El rey del potito Es nuestro amigo Fernando Que se bloqueamos Acá en Lunkura Como el rey Del potito ¿Qué te parece ser parte De este reinado? Bueno Yo voy a tratar De hacerlo De la mejor manera posible Y espero que Si hay que Repoblar el mundo Lo haría con La madre Teresa A Calcuta Está muerta Está muerta Igual O no Clonal Es más fea Que Es más fea Que la chupa Ya Ustedes Elegir ahí Un santo O una virgen ¿Para qué? ¿Para qué? Para repoblar el mundo Repoblar el mundo ¿Para qué? Una virgen Un cubueno Igual una paloma Igual es extraño Que una paloma Haya embarazado A la Virgen María Teresita de los Andes ¿San Teresita de los Andes? Sí Porque más encima Lo hacía esta La que hace la mala En fuera de control Y que ella la encontró Tan bonita Teresita de los Andes Sí Carmelita del Consuelo Además que Teresita de los Andes Le pegaba a la mamá Le sacaba la chucha Así En el biopic De Canal 13 ¿Sale? Pero es que Vos te creí Todo lo que sale en la tele No Si yo no me creo Todo lo que sale en la tele ¿Cómo que no? Oye Boris Tiene la cagada Boris Tiene la cagada Tiene la cagada Tiene la cagada Tiene la cagada ¿En serio? Por eso te digo Si acá está el tiempo detenido Literalmente Se quedó pegado a Yorana Tiene la cagada Tiene la cagada ¿Qué personaje salía bueno En Yorana? Bueno No sé Eh Había alguien bueno Memorable Claro que sí En el Balbontín Que hiciera como tres personajes en uno Balbontín era este hueón Pancho Reyes Pancho Reyes Sí El otro hueón El petero Que era Erto Pantoja El petero Es ese personaje que andaba como con tres o cuatro hueones Por eso le decían petero Bueno Balbontín Sí Sí Bueno Balbontín Y Es increíble eso Porque dan Yorana Y después dan un Un key drama En TVN En TVN El único canal que se ve acá ¿Qué key drama están dando? Ni idea Porque Se ve tan mal la tele Que no No sé A ver Es entre escalera al cielo Capaz que sea Capaz que sea El clon la hueá Pero Oye pero el clon tiene Tiene su versión De un tonado Puede ser A mí el clon me gustaba Yo no No he visto No he visto ninguna No he visto Yo sé que yo soy bueno Para las teleseries Para las teleseries Yo soy súper bueno Si vos toda tu vida Gira en torno a la tele Vos tenés que vivir La vida real ¿Y cómo va a vos? Lo que pasa En las teleseries No es así ¿Cómo va a ver? No vas a encontrar el amor Tienes que hacer poroto Lentejas Como yo te digo Las lentejas Con huevo molido encima O con queso Es que ahí me cagaste Porque yo no soy bueno Para las legumbres Si yo no como legumbres Yo no soy como estoy vivo Este el otro día Fue el día de la legumbres ¿Ya? ¿Y qué pasó? Ah me querías cantar Una porota Algo Algo también Algo muy pintoresco De la comona Es que hoy día se presenta Hoy día estamos a 11 de Estamos a 11 de febrero Chúbalo Luli Pum Pum No se presenta Luli Pum Pum Los Paul Patrol Y arriba en el cerro María José Quintanilla ¿En serio? Si hoy día se presenta ¿Y gratis? ¿Y gratis? ¿Y a dónde eso? Allá en el cerro Ahí es donde estamos A donde fuimos El otro día Acerca de la Cueva del Pirata Les vamos a contar Que fuimos a la Cueva del Pirata Y la Cueva del Pirata Es algo muy importante Acá en la comuna Porque La Cueva del Pirata Tú Aquí hay un dato Para los que están enamorados Usted puede ir con la Lola No, no Porque no se puede Si está al aire libre No se nota el toque Ni una roca Te cae una Una hueá Cagaste En el acantilado Que hay ahí Imposible No, ahí no Y pasó que alguien Murió ahí Por esa Periplesia No, no te creo No, te lo juro En 1997 Hace dos días atrás Y Ya, bueno Entonces La Cueva del Pirata Es muy bonita Porque Puedes ver La puesta del sol Inmediatamente Yo les decía ayer Incrédulamente Los chiquillos No creían Que a las 9.37 De la noche Acá oscurece Y se ve El último reflejo Del sol Muy tarde Ya pues Dile a la Tierra Es que eso es porque El punto G De la Tierra No está No está girando Por eso Muy tarde Yo sabía Que me ha llamado La atención Estos días Que le digo Harto de Amigos que están En Santiago Dicen que se está Acureciendo más temprano Es que igual Estamos en Los últimos días De la Tierra Hablemos un poquito De 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 la Tierra De la Tierra Y Hoy sé que Yo creo que Deberíamos empezar A cuidar la Tierra Eso es todo lo que Voy a decir Pero es que ayer Estábamos en Ventana Y no Te das cuenta El progreso Al lado de la entretensión ¿Qué hacemos? Es cuático Porque está en la playa Y está La empresa al lado En la Enadapta Toda la hueá Al lado de la playa Está ahí mismo Y Y se sentía Un poco espesa El agua Hay que decir Se sentía Espesa el agua No era el único Huevón que pensaba Que estaba Espesa el agua Y calentita igual No ¿Por qué pasa Fernando? Muchos huevón me ando Estaba lleno Ventana estaba llena Muchos huevón Mucha gente Porque acá en Loncura Que hemos ido Está aquí abajito Yo les señalo Ustedes no cachan Para donde queda el agua Pero Oye Están viendo imágenes En Loncura No anda tanta gente Ese es el agua Ya Y No se ve tanta gente Acá en Loncura Bueno Teníamos una playa Fuimos acá en Loncura Estaba lleno de alga Después la otra Estaba llena de medusas Allá en Ventana Había medusas Se desintegran Antes de llegar a la orilla No pero tú cachas Que ahí en la playa En la enamorada Había alguna hueá Nada No Pues la playa En la enamorada Otra cosa Chiquitita sí Pequeñita Sí Pequeñita sí Pero ahí tenés que Habían unos hueones Fumando marihuana Y nosotros nos volamos igual Sí Porque estaba tan cerca todo Indiscriminadamente terminamos volados Sí La pasamos mal No No para nada De hecho yo me estaba comiendo una empanada Y de repente La niña de al lado también la mascó Porque pensó que era la de ella Estábamos tan apretados No pero No me acuerdo que le pegué Y por eso nos echaron Está bonita Está bonita la playa De los enamorados Y estábamos ahí también En el jardín Municipal de Quintero El jardín municipal de Quintero Muy bonito lugar Sí Primero El jardín municipal de Quintero Yo creo que es una Una parada importante En la comuna Porque ninguna comuna En la Quinta Región Tiene un jardín municipal Sí Muy bonito lugar La tía del baño Muy pesada La tía del baño ¿Qué te dijo? Te retaba por todo Oiga No hay De entrar con arena Señora Pero si no tengo arena No porque usted es santiaguino Y todo Ustedes vienen a arruinar Santiago Vienen a arruinar Arruinar Santiago Quieren arruinar Quintero también Me dijo Señora por favor Usted es venezolano Me dijo El jitame tiene ahí 50 pesos Déjese guayarle Y te pasó un pedazo De papel Para que te limpies De foto No y ayer En ventana Fui al baño Ya Y El tipo me pasa Confort 500 pesos el baño Caro debo decirlo Ya pero te pasa Un rollo confort No no Me pasó un confort Un noble Ah pero ya Un pedacito Confort Otra cosa Dije No 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 quiero confort Y me dice Ah que raro Dice porque todos Vienen a cagar acá Porque me dan en el mar Y yo soy como Que lindo lugar Oye que me intorezco Que lindo lugar Oye vengo a cagar No voy a retar al cabro chico Bueno Y que le dijo Porque yo llegué No está cagando Había un niñito En la entrada del baño Bueno un cabro chico Ya Y empiezo a mirar A quien había que pagarle Obvio Y estaba el puro niñito Y decía este cabro chico No creo que lo tengan aquí Porque debe haber tenido Unos 6 años Con suerte Esclavizado Después dije Es bastante común El trabajo infantil acá Acuérdate que vimos Unos bebés Atendiendo un negocio Sí po Una niña ¿Te acordáis la niña Del kiosco Que estábamos ahí Que dijo 4 mil pesos Por el uno Un uno pirateado Que salía de una luca 4 mil Dame 4 mil pesos Y de repente Sale un tipo Del baño Y le dice Oye Te dije Que me avisara Si yo estoy aquí Trabajando Dice Amigo Pero si tú Fuiste a cagar En este momento No es culpa Del cabro chico Y el niñito Sí que Es que saludó A los carabineros Por eso se distrajo ¿Por qué uno era Weón Cuando chico Y saludaba A los pacos Así como Porque el heroísmo Weón Pensé que esos Weón Están robados Esos weón Pensé que están Haciendo algo Y se están Tocando la nariz No sé Oye ¿Cachaste los incendios En el sur Weón? Que triste la weón Yo rascándome La guata Oye ¿Cacháis los Oye ¿Cacháis los Incendios en el sur? Que triste la weón Permito Weón Tiene un flato Este va a tener Que cortarle Ahora sí Estoy pálido Estoy pálido A mí Qué triste Qué triste Lo del sur Sí Es muy triste Y Bueno El plan Del comunismo Internacional Es todo esto Si Tú tenés claro Que ese polvo rojo Que tira el tanker Es para convertir A toda la gente En comunista Sí El pudú Se volvió Revolucionario Y marcó Toda una tendencia Así que Fuera de toda la broma Le mandamos Muchos saludos A toda la gente Del campo Que todavía Todavía están viviendo Esta cosa Inclemente Que no se puede Detener por nada El mundo Pero a mí Lo que más me preocupa Es que Se saben Quiénes son Y todavía Los medios De prensa Y los juzgados Y las personas Que están No los dicen Y eso es lo que A mí me complica El partido Republicano Y todo eso Bueno Han tirado Una montonera De fake news Relacionando O intentando Relacionar Los incendios Con la CAM Y con los mapuches Pero por ejemplo Uno de los únicos tipos Que ha salido Que está preso Por uno de los De los incendios Es un tipo Cercano a casa Muy cercano A José Antonio Casa Entonces Yo siento Que es una operación Porque esto Es claramente Algo que está Planeado No es algo al azar No era un tipo Que decían No es que un tipo Está soldando una reja O no va a hacer 21 incendios 21 focos de incendios Distintos Porque Era la reja Algo bueno Que tiene esta cuestión Es que puso Entrever los monocultivos Claro Ahora había un monoculeado Eso sí En Republicano Era este El diputado ¿Cuál de todos? Uno que salía ahí Como lazos Lassojafs Ahí caminando En la Eso Que lo acusó La alcaldesa De Arauco Dijo que Que solamente Le había mandado Whatsapp Ni siquiera había ido Para allá Y ahí Está temblando En este momento Está temblando Está temblando En este momento Fue práctico Fue práctico Fue práctico Hoy sigue temblando Impresionante Sigue temblando Ah ya Hoy en Turquía La media caguita Es que estamos En los últimos días De la tierra Entonces como estamos En los últimos Había un caso Muy triste Un futbolista Atsu Que estaba Que jugó en el Chelsea En el Atom Y Estaba dentro De los desaparecidos Lo triste Era que el tipo El día antes Del terremoto Había hecho un gol El minuto 98 Para el empate De su De su De su equipo Y Desapareció Estaba entre los desaparecidos Y de repente Sale la noticia Que había sido encontrado Que estaba en el hospital Y todo Lo van a ver El técnico del equipo Lo va a ver Y no era él Así que continuó Desaparecido Chuta la hueá Sí Pero creo que igual Le faltaba uno Así que lo iban a poner Igual a ese hueón Que contaron Sí Y bueno Le faltaba la pata Pero igual Pudo pegar un gol Y con el último tiempo Ganaron en Sertana Escuaticó Lo que pasó Porque en Turquía Fue 7,5 Obviamente Fue Pero fue Muy poca profundidad Pero acá Un 7,5 Acá Es Yo no me levanto Con un 7,5 Es que por eso Acá en Chile Un 7,5 Tú te quedás como Por si acaso Por si acaso No, pero cuando fue El terremoto Del 2010 Es que en esta época Siempre Es que quedamos Con un post-trauma Después del terremoto Porque siempre recordamos Estamos en febrero Y empezamos a recordar El terremoto Sí Y a mí Algo que siempre me acuerdo Yo estaba muy enfermo Una expolorita mía Se fue en bus Porque ella era de Temuco Y justo se volvió Porque perdió el pasaje Bueno Toda la gente que yo me junto Es súper hueona Y Perdió el pasaje Está bien Y Se vuelve a la casa Y cuando me Me llama por teléfono Hola Regresé Mi amor Todo muy bien Ah, qué bueno Qué bacán Y se pone a temblar Y yo enfermo A cagar Y se pone a temblar La pura caga Yo recuerdo que Toqué el techo Con la cabeza Te lo juro Todos se ríen Cuando digo esa hueá Pero de verdad Toqué el techo Con la cabeza Pero mírame La contextura Bueno Obvio Que estaba Pero que se cayó El techo No, no, no Yo Me recuerdo Haber tocado el techo Y mi mamá me dice Ese día Todos nos pusimos Porque Que cachai que acá en Chile Está el mítico Que funciona No es mentira Ponerse en la puerta En las esquinas de las puertas Para que no se caiga la demás Y mi hermano Manuel Empieza a agarrar El Una Una ¿Cómo se llama? Una tele No, no Una tele Esta hueá Una pared Ya Que justo había hecho un vecino Y nosotros Manuel No Y la pared Este buen con la fuerza La tiró para el otro lado Y le hizo cagar Termina el Terremoto Mi mamá y mi hermana Se desmayan Ojo Dios Que había tenido Un poco de dramatismo Y mi papá andaba Con pulgar el soncillo Como Que chiquen un negocio Todas las bebidas He hecho polvo Y mi papá Pasó por los Por los vidrios Los fakir Fue a buscar la camioneta Se puso una Ahí Fue a buscar la camioneta Y yo salí para afuera Ya más vivo Porque dije Ah que esta hueá Voy a barrer Salí para afuera Y vi gente corriendo en pelota Bueno Cuáticamente Después descubrimos Que esa persona Que estaba en pelota Era porque andaba De patas negras Bueno Aprovechó el pique De escapar Y escapó Claro Nosotros teníamos unos perros Yo siempre he tenido perros Los galguitos Y todo lo demás Y se tira la puerta de atrás Para tratar de sacar los perros Y como habían puras Jabas de bebida Pensamos que habían cloteado Literalmente que habían muerto No sucedió por suerte Saqué a los perros Y después de esa madrugada No quería salir el sol Eso se hizo muy eterno Esa hueá Yo lo recuerdo Como la peor La peor hueá Que he podido haber vivido Porque se puso todo rojo Se puso todo rojo No quería salir el sol Comunistas Y Y los comunistas Fue culpa de la Harp Dijo Sí Por la Harp ¿Qué dijo Haroldo? El idioma domaciel Dijo que Iba a temblar No sabe cuándo Pero va a temblar Va a temblar Porque las probabilidades Así funcionan Yo capaz el próximo año Esté casado No sé cuándo Eso puede pasar Capaz no ¿Ve? Así funcionan las probabilidades Puede ser Capaz que sí Capaz que no Sé que me dio Cuando estaba con tu familia Un poco de envidia ¿Por qué te dio envidia? A mí me gustaría Tener una familia Tan bonita como la tuya Constituida Gracias Gracias No somos No somos tan perfectos Como se ve No, no No, ni siquiera Tiene que ser perfecto Literalmente Estamos fingiendo todo Ah Ustedes son como los Está bien Vengan a decir que Se acabó la media hora Estamos en un ciber acá 3000 pesos Bueno, hay un cibercafé Un poco más allá Sí, vos de Diego Donde trabaja Diego F1 De acá Ah, literal Es de él ¿Y por qué no ha venido Acá, weón? Ese, weón De puro trabajo Si le gusta la pura plata Se parece a uno Se parece a otro De polera amarilla Sí Y ahí está, weón Ah, mira Sí, yo sé que Con razón Se llama Diego El cibercafé Sí, pues, weón ¿Por qué? ¿Qué pensaba? No, no sé, pues, weón Pero fue así Estaba cerrado Yo pase a la una de la tarde El otro día Estaba cerrado Pero ahí se hacen Tarreos fuertes, weón Y cobran los cabros, weón Y pagan Pagan y pagan Como si no hubiera mañana Y aquí están jugando El GTA 2 Vice City Vice City No, está en Miami City ¿Cuál es? Ese que era de los 80 Oye, weón Ese que... Ah, weón Eso hace falta acá, weón Que vuelva a los 80 No, weón Que vuelva a los 80 Que vuelva la dictadura militar No, hace falta Arcade acá, weón No hay ni una, weón Es que antes aquí En San Peter Había un salón de arcade Ahora ya no hay Eso falta acá Y me extraña Porque eso es tan típico de playa Su feria artesanal Y los flipper Ya, pero eso tiene un porqué ¿Por qué, amigo? Eso pasó Porque las viejas Con sus jubilaciones Sí, weón Se impusieron Con las otras personas Sí, esas máquinas Para jugar plata, weón Pusieron esas máquinas Traga perra Que le... Abuelita Les quitan la jubilación A usted le hablo Le están quitando su jubilación Esas frutillitas No funcionan Pape Y oye También ahora salió Las frutillitas online En la pandemia Por favor Nadie vaya a obestar Esas cosas Porque son puras falseades Ahora Si ustedes quieren ser Hospiciadores de NRGIC Sí funciona Ahí, ¿veís que chai? Le veo Está bien, está bien Le veo a los poderosos Yo no puedo decir nada Porque a mí me gusta apostar ¿Vos sí? Yo te vivía apostando En mis teléfonos Sí ¿Y cuánto ganaste? ¿Eso es lo que te quería contar? No, ayer gané 30 lucas ¿Y cuánto apostaste? Había apostado 5 Así que gané 25 lucas Mi papito El Adolfo Es bueno para apostar En el podromo chip Pero bueno De los caballos No cacho nada Es que yo creo que Es que a mí me da como lata Porque le pegan A los pobres caballos Y ahí me sale Todos los perros greguleados El otro día Hice un chiste De las momias Donde me Fonde fuiste ¿Por qué vas a ser weón? Dejate de hacer chistes Pero era un chiste bueno Era como las weas A mí lo único Que me preocupa de eso De las personas momificadas Es que ¿Cómo vais a cantar ahora? Baila a la persona momificada No podís Baila a la persona momificada No podís La wea no pesca Acredito a la Romina Waifu Por ese Persona momificada Claro Viste no se puede No Entonces Pero a mí me gusta eso Vamos a ver La persona momificada Uno y dos Fome la wea Es bueno el chiste No pero fome La película ¿A dónde que fome? Oye Es que Denle Por favor Denle El Oscar A ¿Cómo se llama? Brendan Fraser Brendan Fraser Por favor Al Pollito Fuente Denle Oscar A la trayectoria Al Pollo Fuente Es que vi la película Ayer weón ¿Cuál? ¿John Q? La del guatón La del guatón Que está con Ah de Weill Oh que me la lloré Dije así acabará mi vida Así acabará tu vida Conmigo Literalmente Con un Oscar Con un Oscar Sí Ah se viene Bueno dicen que va fijo Al Oscar ¿Saben quién tiene un Oscar? Claudio PSX Dicen que va Dicen que va fijo Al Oscar Brendan Fraser Por su actuación Bueno es que él La película Trata de De Weill Trata de Una persona Que es obesa Cierto Obesa mórbida Ya Le pone la amarilla Y Y Él sufre por eso Él sufre Se pega a sus atracones De comida Y toda la cosa Tiene una hija Que no lo pesca Pero que lo pesca Pero que no lo pesca Porque Claro Él vive todo Todo en torno a la comida www.tuestreaming.cl Es lo que necesitas Para hacer crecer tu pyme Para potenciar tus ideas O hacer crecer tu empresa Ofrecemos alojamiento Web hosting Para tu sitio web Páginas web Para pymes Empresas y particulares Streaming para radios Eventos O canales de televisión Comunícate hoy mismo A nuestro WhatsApp Más 569 47 30 2801 Si quieres poner en marcha Tu idea en la web No dudes en comunicarte con www.tuestreaming.cl O al WhatsApp Más 569 47 30 2801 Y en nuestras redes sociales Como arrobatuestreaming.cl www.tuestreaming.cl Haciendo realidad tus ideas Cacha sobrino Cacha sobrino Que te traje No hay salvavidas No hay tanta gente Bacán Ya la guiatín Vamos para el agua Tío Las olas están muy grandes Si nos pasa algo No nos salva nadie Si no hay ni bandera Nah Yo voy igual ¡Para agua! No sea el gaviota Si no hay bandera Ni salvavidas Es peligroso Respeta el mar 137 Emergencias marítimas Es adicto a la comida Es un adicto Entonces Se comporta como tal Se comporta como tal Y dicen que la actuación Es súper buena No le veo mucha competencia Porque en todos lados Bueno En donde se estrenó la película En el No recuerdo que el festival Fue un aplauso De 6 minutos Que le dieron de pie Por la actuación Aparte que la historia de él Es muy cuática Lo que él sufrió El abandono de parte de Hollywood Porque él era una estrella de Hollywood O sea El protagonista de la momia George de la selva Al diablo con el diablo Que es una película muy entretenida Entonces Cuando él confiesa Que había sido abusado Hollywood lo abandona Lo deja de lado Entonces Ahora él está recibiendo Como de vuelta Un poco Lo que merece Claro Exactamente Así que Bueno Vamos a ver Ya se vienen pronto los Oscars Un par de semanitas más Y dicen que Iría como fijo La verdad No tiene mucha competencia Igual Hay que decirlo Este año Fue como más De protagonistas Mujeres Así Importantes Así que ahí está más peleado Y bueno La que dicen que va Favorita A ganar muchos premios Que es la que está más nominada De hecho Es todo en todas partes Al mismo tiempo Oh que también es muy buena Que la vi el otro día También es muy buena Así que tiene 11 nominaciones 11 nominaciones Pero no sé Yo no veo que Vaya tan fija A ganar tantos Oscars Yo creo que va a ganar 3 o 4 No le doy más Ahora Ahora el tema De los Oscars Es Un certamen Que No hay nadie Donde en el que Que vaya a cumplir Parece Pero sé que Vamos a estar En el Festival de Viña Esta semana Ya estamos En el Festival de Viña Y yo no estoy No estoy allá ¿Cómo es la cosa? Tan 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 A mí Algo que me carga Del Festival de Viña Es Neme ¿Hasta cuándo Le damos tanta importancia A Neme? Ya pero mira Primera noche Karol G Ya ¿Qué canción Te sabés de Karol G? Él se pone la atención Oh Me sorprendiste Yo pensé Que no había Llega a echar Nada de Karol G Ya Emilia Mernes No Acá No sé Es que yo tampoco Le conozco Ni una canción A Emilia Emilia Mérquez Era La alcaldesa Ángela Merkel Ángela Merkel Ángela Merkel La ignorancia Rels B No sé nada Tampoco Tine Stossel Menos Era Violeta Ella es la que De los tres últimos Confirmables ¿Cómo que era Violeta? Era Violeta Sí No Violeta La teleserie Ah Ah Uy Me asusté Y Ella es la que tiene Más trayectoria De los tres Que Anunciaron ahora Último Pero también están Los Jaivas Se lo conozco Ven a subir Conmigo Estuvieron gratis Acá hace poco No Esos son los Congruos Ah Los Congruos Parecido Era parecido Está Alejandro Fernández También una noche El tío Pepe Como le dijo Un amigo Oye Bueno Paloma Mami Polima West Coast Polima Querimos que los culí Como dijo alguien Para eso Entonces este año El festival es Urbano Totalmente Totalmente Urbano Un género Que Esa es la cuestión Es como si En la nueva ola Los viejitos Pongámosle un caso La nueva ola Era pues Mal vista En aquellos años Sí Les decían No Las calcitineras Lo peor Lo puede pasar Están arruinando la industria Está pasando la misma Wea No La música urbana Está arruinando la industria Está marcando la esta Están haciendo que los niños Sean más Más delincuentes ¿Cómo hacen más delincuentes Escuchando música? No amigo La música no nos vuelve delincuentes Lo que nos vuelve delincuentes Es la desigualdad No la música La droga La droga Acá estamos regalando la droga No estamos Sí Y es un tema Un tema porque Hablando de droga Es que ¿Cómo va el torneo de Cell? Papi Mickey Está entre los favoritos Esta es la sección El torneo de Cell El torneo de Cell Papi Mickey No sé si va entre los favoritos Porque Papi Mickey Fue Funado por su hijo ¿Otra vez? No Es que yo me quedo El tiktok Se me quedó pegado a mí Estaba Mira Estaba Yo recuerdo Que estaba Entre el vendedor de leña ¿Ya? Que es mi favorito El vendedor de leña El samurái de Budahuel No me gusta mucho El software de Budahuel Le falta carisma creo yo Es muy Retraído El loco Rene Me gusta el loco Rene Que penca que lo utilicen Pero me cae bien El loco Rene Papi Mickey No me cae bien el papi Y Huevito Rey Es Menos Huevito Rey Está también ahí No Huevito Rey Lo pusieron por descarte Psicológico Un esquizofrénico Lo pusieron ahí Faltaba un esquizofrénico Pero me da risa Las peladas que se tiran Entre ellos Las peladas Ya me puse en el No Que en el mundo De la lucha libre Sería una promo Ah Eso Entre Huevito Rey Dice Mándenme un video Donde está el vendedor de leña Pago 20 lucas Para ir a sacarle la chucha Y el vendedor de leña Dice Aquí te espero Entonces Esa hueá Como agarró tanto vuelo Esta hueá Igual la gente se entretiene Con esa hueá Ahora Yo debo decir Que el vendedor de leña Lo encuentra una persona Súper Súper esforzada Es que claro Por lo menos trabaja ¿Quién vende leña? En la actualidad Muy pocas personas Y vender leña Es complicado Sí Él perdió un ojo Vendiendo leña Y esto es real Cabro Entonces Y dentro de los otros Prospectos Un detenido No Yo creo que va fijo Un jalado Va fijo el vendedor de leña Aparte que él sabe hablar de corrido El otro hueá no sabe ni hablar Bueno el papi Mickey Perdió todo lo que Vete con la pata Ahora Tenemos a Es que ahí donde yo tengo Mi preferido Papi Mickey No Pero el vendedor de leña Y el loco René Porque el loco René Como es que se puede hacer La final del torneo de ser Sí Porque el loco René Se ha mandado con Doro Como todo el mundo Pero la fama es así Se gana un copi hue de oro Para el culiao Yo llevo 25 años en el medio Y no me he ganado Ni una hueá Ni una hueá Un copi de oro No me han dado Ni un trofeo He tenido entrevistas Donde me han descartado Eso es lo que me han dado El público Oye sí Pero y vos ¿Por qué no entraste al torneo de ser? Porque yo estoy retirado De las polémicas Estás retirado de las polémicas Estás retirado de las polémicas Sabís que yo me llamo Mucho la atención Porque por ejemplo Este hueá De Papi Mickey Este hueá Fue farandulero Salían Lo entrevistaban En portadas El otro día Había una entrevista Que le hicieron En el cumpleaños De la Luli Entonces ¿Y cómo ahora el hueá Sin dientes Metido en la pasta base La droga Si hubiese yo tenido La oportunidad De cortejar a la Luli Lo hubiese hecho Solo para enseñarle a hablar Que nos dijo Que ahora no sepa hablar Pero acá va a estar Luli Pum Pum ¿Cómo era? Luli Pum Pum Luli Pum Pum Y los Pai Patrol Porque no son los Pai Patrol Los Pai Patrol Luli Pum Pum ¿Qué onda eso? Yo no sé ¿Quién es Luli Pum Pum? ¿Qué? A lo mejor Tiene Tiene redes sociales Lo que sí sé Es que nos vamos a ir A una pausa comercial En este programa Que tanto queremos Yo busco a Luli Pum Pum En este programa Que tanto queremos Ya vamos a ir Broma mío Si quieres poner en marcha Tu idea en la web No dudes en comunicarte con www.tuestreaming.cl O al WhatsApp Más 569-4730-2801 Y en nuestras redes sociales Como arrobatuestreaming.cl www.tuestreaming.cl Haciendo realidad tus ideas Cacha sobrino Cacha sobrino A la playita que te traje No hay salvadillas No hay tanta gente Bacán Ya gaviotín Vamos para el agua Tío Las olas están muy grandes Si nos pasa algo No nos salva nadie Si no hay ni bandera Yo voy igual Al agua No se hay gaviota Si no hay bandera Ni salvavidas Es peligroso Respeta el mar 137 Emergencias marítimas Pero bueno Medio en broma Medio en serio Va por el vendedor de leña Como campeón del torneo Y nosotros queremos hacer un llamado Al vendedor de leña Si quieres ser entrevistado Por esto Humilde Vamos al negocio Del vendedor de leña Vendedor de leña No te cobra por foto Manda saludo Gratis Por eso me gusta El loco Rene Le pidió una foto Dos lucas Oye pero el loco Rene Pirinoli Dos lucas por una foto ¿A dónde la vi? Pero Pirinoli falleció ¿Cuándo ha muerto Pirinoli? Falleció Me desayuno Falleció Te cuento cómo falleció Estaba en Cartagena bailando Estaba en Cartagena bailando ¿Qué significa Tu desorden? Murió Pirinoli Y le dio un paro Cardiorrespiratorio Cuando hizo así Y falleció Hizo así Y quedó Y llevoteazo Hoy murió hace cualquier año Falleció Esto es como un ¿Cómo se llama esto? El efecto Mandela Yo pensé que estaba vivo Es que Pirinoli somos todos En cada casa Hay un Pirinoli Murió de COVID ¿Cómo va a morir de COVID? Murió de COVID En el 2014 Pero si en el 2014 No había COVID Murió de COVID No existía el COVID Hicimos una colecta Hace tres meses No estamos Volando a una persona Que falleció ¿Quién era Juan Castillo? El Pirinoli Se llamaba ¿Por qué Pirinoli Estaba en el sindicato De artistas ¿Qué güey era De ese viejo De artistas? Pero bailaba No soy arte Ayer había unos hueones En la Plaza de Quintero Con esos típicos trajes Con luces de neón La gente sacaba fotos Y nosotros media hora Esperando que bailaran Nosotros queríamos ver A unos hueones que bailaran Pero no bailaron No bailaron nunca ¿Qué pasa? Que vuelvan los 90 Que vuelva a Pirinoli Y que vuelva el reboot Deberían hacer una película De Pirinoli El biopic de Pirinoli ¿Cómo se llamaría? Bailando hasta el final ¿Qué significa este desorden? ¿Qué significa este desorden? Claramente La película Ejemplo Y al otro lado De la cordillera Están haciendo una película A Tangalanga ¿Y aquí a quién? ¿Tangalanga murió? Tangalanga falleció Está de hueón Tangalanga ¿Yo sabés qué a mí me gustaría Cuando tengamos La oficina Procopia y todo lo demás? Que en este programa Hagamos pitanza ¿Cómo me gustaría Ser pitanza? Falleció Tangalanga El 2013 Conchito Entonces es que yo fui Cuando fue al Movistar Bueno A la Torre STC En aquellos años Torre STC Ahí Cáchate Que hizo una Hizo un Capítulo de Rock and Pop Argentina Acá en Chile Y Tangalanga Agarró pa'l huevo Al presidente Ricardo Lago Bueno No lo subieron Pero era pa' cagarse La risa Ustedes no cachan ¿Quién es Tangalanga? Busquen los niños En Google Busquen en YouTube Ahí están su Suspitanza Tangalanga Yo creo que Debe ser considerado La persona más Inteligente Del mundo Porque primero Era tímido Quería enamorar A su mujer Su esposa Que era una Era como se llama Una Una ¿Eso lo viste En el Biopic De Dr. Tangalanga? Sí Puede ser ¿Qué te he dicho? Deja de hacerle caso A las películas Su hermano No, su hermano Que era como su hermano A sus amigos Estaban muriendo De un cáncer A la próstata Que hay muy Bueno, amigos Que ya están teniendo edad Esta es la edad De los 35 en adelante Ustedes tienen que ir A revisar A la próstata Porque en Chile Ustedes saben Que el cáncer A la próstata Es uno de los cánceres Más Más comunes Entonces no tengas miedo Porque ahora ya no Ni siquiera es rectal ¿Cómo que no? No, no Ahora se hace digital Entonces no me hago wea Por Zoom Por Zoom Quiero mostrarle el odio Al doctor Y está Jodorowsky Así viendo Ah, tenía una Tenía cáncer Con el román Tu hijo Tu hijo decía Jodorowsky Me lo están pasando Porque tu hijo es artista Sí Salió hippie ¿Cómo salió hippie, güa? Es hippie, güa Y dio el pelo largo Uno se baña, güa Dibujando todo el día Está bien Déjalo que se desplaye, güa Cuando se haga Un canal moral Dedicado a ti Ahí va a andar llorando, güa ¿Quién me va a dedicar a mí, güa? No, que estudie nomás Que le vaya bonito Eso es lo que a mí Eso es lo que a mí me gusta De la relación que tú tienes Con tus hijos Que no No te hablan de usted No me respetan, güa A mí Yo a mi papá Anda a decirle Oye, tú Ahora lo puedo hacer Porque estoy grande Pero cuando era chico Oiga, papá ¿Puedo hacer...? ¿Cómo que puedo? Con respeto Si no me iba a respeto A base de respeto, papá Tú no sabías Antes era todo campo Aquí antes era todo campo Pero esa hueá del respeto El respeto no se mide en tú Usted No, no se mide en esa hueá Se gana Entonces, sí, pues Se gana Entonces Ahí había una Había una confianza Una confianza previa Que es muy bonito Muy lindo Lo que tú has construido Con tu hijo Eres un muy buen padre Él no te lo ha dicho Yo te lo digo Acá te destaco En este capítulo Como el mejor padre de Chile No alcanzó Qué emoción No alcanzó el presupuesto Va a ser un... Un galardón Tú como padre Ahí nomás Bueno, ¿cómo? Acá hay de decir Que soy el mejor padre Ahora que soy ahí nomás ¿Cómo es la hueá? No La guila que se gana Todos los respetos Es tu mujer Ah, sí Porque tu mujer Sabe manejar Tu mujer No ha llegado a todos lados Me ha estado soportando De copiloto Sí Que eso ya es Bastante desagradable Pero piensa el cariño Que te tengo Que yo te cedí Mi asiento de copiloto Yo me voy atrás Porque ya hubiese sido Muy extraño Ya hubiese sido Como un adoptado Si hubiese estado atrás Literalmente Lo chistoso Que se supone Que vos vais Porque conocí el camino No tenías idea de nada Ahí era en ventana No, aquí tienen que doblar Llegamos a Pucho Un cabipo No hay que doblar acá Un recinto militar Caballero acá No se puede entrar ¿A dónde? ¿Quién es usted? No, yo voy a ventana Vicky, lo que pasa Es que yo Eso Yo este año Ha perdido la orientación Yo este año Tengo la La meta Tengo dos metas este año Uno A fin de año No, pero cumplió Casi todas mis metas Ah, ya, ya Está bien Pero este año Tengo dos metas Uno Aprender a manejar Y dos Tener nuestra oficina propia En Santiago Centro En Santiago Centro Independencia Ya, ya, independencia Ya, cambiéme a independencia Ya, ya Linari Linari Linari, ya Parral Parral Tengamos ahí Por ahí Donde sea Oh, ¿quién está weando? Nicolás Eh, Nicolás Eh, Nicolás Eh, y Eh En general A mí me gustaría Personalmente Que eso Que suceda ¿Por qué? Porque yo he aprendido a manejar Me voy a ir a la chucha Ya aprendí a manejar Puedo venir a Quintero Y puedo volver a Santiago Cuando quiera ¿Cachai? Aprendí a manejar Si quiero voy a Chiloé Ah, sí, po ¿Cachai? Pero el que no sabe manejar No tiene ningún skill Culeado ¿Qué más? ¿Estás diciendo que no tengo skill? No Yo no sé manejar Tú eres doctor, po Ah, bueno Sí Tú hay salvado vidas, wean Eso sí Yo no salgo Murió en México Doctor Tangalanga No tenía idea Murió en México ¿Cómo murió? En una pitanza Sí Murió Llamado Paco ¿Aló? Aló Carabineros de Chile Este es un problema Está quemando el Chile Oye ¿Qué pasó? Cuatico ¿Cómo reciben al presidente Boric En las zonas de incendio? Estamos viendo una imagen Que yo creo que es lo más representativo A mí Cuando le dan el completo Cuando le dan el completo Sí Porque el completo yo creo que es Mira, yo creo que el completo es La mejor medición que el presidente está haciendo las cosas Sí Acá está su completo Y después weón saca una foto Zarpándose la mitad del completo Porque Porque me había almorzado Se sacó una foto De redes sociales No sé si lo hicieron hueleando un poco el prezi Pero weón zarpándose el completo No era la mitad Era la mitad del completo en la boca Que está bien Podría entonces el presidente Gabriel Boric Perfectamente podría ser un africano Creo yo Yo creo que De más Yo creo que más Giorgio Jackson es pintada africana Ahora Renato Garín Te invitamos hace dos años atrás a este programa Y no quisiste venir Podemos hacer campaña por ti No Y mira dónde estáis ahora Y mira dónde estáis ahora Chupando la pata al PDG Ahora es psicólogo Renato Garín Le está chupando los pies al PDG Oye, tú sabes que Betsy Gallardo Sale en un programa de unos amigos Nosotros Estamos reviviendo Betsy Gallardo Podrían invitarla Betsy Gallardo Nadie entiende cómo Cómo llegó Desde una entrevista Que le hicieron en Canal 13 parece A la convención A la convención Pero si cachai que deberíamos Que nosotros en Chile Le levantamos puro Deberíamos haber hecho el payaso En la estallida social Y hubiésemos construido la constitución Y por último Aunque hubiese fracasado Nuestro nombre hubiese quedado listo Pero ahora Rechazo Oye, si Nosotros Oficializamos nuestra campaña Por el rechazo En este periodo O sea, si me dicen que ya Hernán Larraín Va a ser presidente De la convención De la no No, pero ustedes saben Ya oficializamos Acá en este programa Juan Sutil Mira esos candidatos Con esos candidatos Esos dinosaurios Saldívar Juan Antonio Saldívar Jaime Rabiné De qué guay me estáis hablando Y llamaron a ¿Cómo se llama este guay? Que revive los muertos en Naruto Para reír a Jaime Guzmán Bueno, eso Lo único que falta Si de aquí De hecho yo creo que la Udi Si estuviera vivo Jaime Guzmán lo postularía Kabuto Kabuto es el que revive Los muertos en Naruto Kabuto es un Pokémon Ah, tiene que pasar Mezclando todas las guayas Sí guayan aquí Los sindacuiles A ver, otra cosa Hermanos peruanos ¿Por qué no guayan tanto? Eso es todo lo que voy a decir No lo entendí Qué bueno Que nadie sepa Vos estáis guayando a los peruanos ahora Ayer querías comprarte una bufanda de Perú Bueno, ahí en la Plaza Quintero Sí, porque muchos Muchos Amigos que nos ven desde el extranjero Nos ven desde Perú A base de En McPlay Hay algo que aquí en la playa Me encanta Las lotas Las lotas yo creo que deberían ser Como el juego nacional ¿Sí? Chuchi, por qué no me avisas Un juego nacional Me carga, man Soy tan malo para jugar lotas Que elijo un cartón Sí, porque el otro día Tú elegiste el cartón Horrible, man Horrible Nunca he ganado nada Ahora Yo en las ferias americanas Que son Que son nuestras versiones Rasquilandia 1 Rasquilandia 2 Rasquilandia 3 Los chiquillos Le disfrutaron más Porque han sacado buenos peluches Sí, man Sí Y buenos peluches Con un poco de olor a orina Pero buenos peluches Sí Se sopeza y eso Un angry deer Por una luca Rescataba a su mafu Yo a Rudolf A Rudolf Que le apretai Estaba para cagar Le apretai la pierna Y empiezo a gritar ¡No, otra vez no! ¿Qué otro personaje? Ah, esa mochila de dragón Que había Verdad, po Una bonita mochila de dragón Vienen los helados Sí Helados York ¿No hemos comido helados York? ¿No hemos comido helados York? Eso nos falta El año pasado Cuando no vine a venir a un lado Me compré una caja entera De helados York Solo Y terminé de comérmelo en mayo Porque eran tantos helados Tanto helados Por dos luca No, hoy los helados York Yo creo que también Algo súper bueno Que son los helados York Que son buenos helados Buenos helados Eh, ya Listo Buenos helados Que ahora está saliendo Sanremo Por eso tanto Aguante Sanremo Está Gianluca Grignani Gianluca Está El Ramazotti Laura Pausini Laura Pausini Que de verdad Fueron rostros que salían Desde Sanremo Sí Eh, ¿quién más? Rafael De España Rafael murió Bueno No, no Muerto Bueno La banda visual que Rafael sí murió Murió Rafael o no Bueno Sí, falleció Se empezó a desarmar a Camus Cuando se le cayó un diente Se le cayó un diente Camilo VI falleció Ese sí, pues ese me acuerdo Yo creo que Camilo VI ¿Por qué nunca dijo Que se comió a Miguel Bosé? ¿Por qué nunca lo dijo? Oye, no, ha muerto Rafael, yo lo estaba dando Por muerto ya, güey ¿Y Miguel Bosé con quién? ¿Con Rafael Nadal? No, con Rafael ¿Por qué? ¿Con Rafael Nadal? No sé Escaló brutal Este güey Nicolás Mazú Se comió a A Sanma Hayek ¿Nicolás Mazú? Sí ¿En serio? Sí, pues él mismo lo contó ¡Qué orgullo, güey Por eso es tan bacán Mostraban ahí Cómo estaba ganando La Copa D Y cómo el güey Se emocionaba Más que los jugadores Sí, fue güey Que retaba Al cuchillo garín Al carita de tiburón Garín Que el güey Como que no Que no le pegaba Cario Mazú No, pues güey Ahí Vamos, cuchillo Grita, güey Pero capaz que Es que Esa es la Chile clasificó A la final de Copa D Y es el grupo mundial Ahora Hablemos un poquito ¿Y qué pasó con el Pato Ñeco? ¿Cómo se llama el pato? ¿Pato Cornejo? ¿Pato Cornejo? Que le dían 900 millones A la tesorería ¿Por qué los cuicos Deben tanta plata, güey? Mira, lo que pasa es que Se supone que en la concesión Ellos Él contaba que en pandemia Obviamente no pudieron funcionar Entonces se atrasó en los pagos Pero que habían cancelado todo Atrasado, obviamente Pero al estar atrasado Debían más La concesión se les había terminado Como que no les habían Ayudado en ese sentido Pero, güey Veámoslo fríamente Ya, pato Cornejo así Cuáles son de chileno Blablabla Todo lo que tú quieras Pero En algún momento Está bien Es un terreno que les pasaron Como para hacer el club deportivo Y toda la hueá Pero ellos retribuyeron Eso a la comunidad Hacían clases gratis No Jamás, pues, güey Todo cobrado Entonces Les gusta puro ganar Nomás, pues, güey Es que ahí es donde El scouting, pues, güey Porque a la larga Yo creo que deben haber Ahí en independencia Recoleta Con chalí Bueno Tenistas, pues Pero no los buscan, pues, güey Pero ahora la hueá es padre Ahora todos los güeyes juegan padel Debe ser súper fácil jugar esa hueá ¿Qué es padel, güey? ¿Cómo tantas hueá juegan padel, güey? No sé qué es padel Explícame Es como el tenis Pero con paleta de playa Y en una cancha cerrada Que puede rebotar en las paredes La hueá y le pegás ¿En serio todos juegan eso, güey? Todo el mundo juega padel, güey ¿En 1996 de nuevo? Todo el mundo juega padel ahora Debe ser súper fácil, güey Porque para que todos jueguen ¿Cuándo vuelve el skate de nuevo? ¿Vuelve el skate? En skate el próximo año Cuando estrenan Tony Hawk 6 Ahí van a... A mí me da pena Y Tony Hawk ahora anda con muletas ¿No fuera de huevo? Es un abuelito Es un tatita Y ahí te das cuenta Que nuestros ídolos están envejeciendo Yo veo a Hulk Hogan Viejo ¿Hulk Hogan no murió, güey? No, no falleció Por desgracia Oye, güey No falleció Eso Sanremo, vamos Chavo Ya, es listo Oye, ¿Y TVN va a dar... Sanremo ¿UFC, güey? Pero chileno MMA, claro MMA, chileno Y hasta el Gonzalo Vegas Ahí de... De comentarista Te conté una vez Esto es una historia real Ya empezó Estábamos saliendo de Guerra de Titanes Porque tú sabes que yo quise ser luchador En algún tiempo Y casi me agarro a combo con Gonzalo Vegas Pero ahí perder... Perder a perder Sí Literalmente Y a perder a perder Entonces él vio que yo iba con una... Con una valentía Dijo no, no Me dice así Calma, calma Calma, calma Calma bestia, me dijo Porque... ¿Qué te pasa, coche tú? Al tiro Peleamos, peleamos al tiro Peleamos al tiro Peleamos al tiro Y Gonzalo Vegas me dijo Calma, calma Mira Gonzalo Vegas Llamando a la calma Y con esos dos palmetazos Calma, calma Y dije Ya Sabes que tenías razón Y ahí me dijo Sabes que no Yo me equivoqué Te grité Tú también me gritaste Si nos pedimos perdón Ambos Todos puede pasar Nada Y me dijo Yo voy a tomar la iniciativa Te pido disculpas Perdón por lo que hice Y ahí cuando me dijo eso Yo le dije También te pido disculpas Perdón por lo que hice Mira Grande amigo No, no Y nunca más me vi con esa persona Pero lo recuerdo Mientras mi hermano Estaba como Orgulloso Mi hermano está orgulloso Y este güey Se le paró a Gonzalo ¿Cómo se le paró a Gonzalo Ega? No, le paré los carros No No No, le enseño esas mañas A mi hermano Y Gonzalo Ega Es grande ¿Sí? Es grande Ahora No lo ubico Gonzalo Ega De por sí Todos tenemos derecho a cambiar Si Auronplay cambió ¿Por qué no? Auronplay No me la contigo No me la contigo Estoy decepcionado No, no, no Le están haciendo la cama El Wismichu No Haciendo la cama al Wismichu No, si es que reconocer que Se condoreó Se condoreó hace 10 años atrás Pero no importa Porque él debería pedir disculpas Oh, ya, ya Devolví la plata a los youtubers Ya Ya me perdonaste Debería pedir disculpas No decir que lo están atacando Le pido disculpas Por la plata a los youtubers Eran 20 lucas Por 20 lucas No, ni eso Era 5500 Y en monedas de 10 Y un calipo Y ¿Sabes qué? A mí me da pena Me da pena El Wismichu ¿Por qué tiene que ver el Wismichu? Porque le quería pegar a Gonzalo Ega Oye, pero ¿Qué tiene? Y dale la review Ya, pues Dale ahora Yo lo dije Yo lo dije Yo fui el primero Yo fui el primero Pero va a tener un debate Y va a conversar Y tal No creo No, no Si en el video de Dora El final sale Oh, vamos a tener un debate Y la wea Pero Auron se retiró Yo creo que No, pero se retiró Pero va a salir en este video Yo creo que no Lo que digan De los negros De los latinos Con respecto a lo que dice Auronplay O lo que diga su novia A mí No me interesa la verdad A mí lo que me molesta Realmente Es ver una mujer opinando Acá está saliendo una alerta Que es un sarcasmo Esto no se la va a tomar nadie Una becha Porque no va a faltar ¿Qué tal hablando? Tú sabes que una vez Bloqueé unos comentarios En YouTube De una persona que decía ¿Por qué hablan así? Son así ¿Por qué nos burlan de las minorías? Están burlando a las minorías Están burlando Bueno, trabajamos Con todas las minorías En energía Todas las minorías Acá Es cierto Es real Todas las minorías No con gusto Pero trabajamos No, no Yo con gusto Con todo el gusto Están todas las minorías No discriminaba a nadie Y de hecho que entren Todas las minorías Todas Las que faltan Menos los peruanos No, pues los peruanos También estamos trabajando Con ellos Ya se metieron No, estamos mal Chile para los chilenos No, no Eso ya para mí Yo siempre me pregunto Cuando me pasa algo Siempre me pregunto ¿Qué habría hecho Mi general Pinochet? Tu general Pinochet Hubiese hecho un canal De MB3Bus Chile MB3Bus Chile Hubiese subido Un canal de anime Porque Pinochet Trajo el anime Trajo el anime Y esto es real Pinochet introdujo La pasta base Y el anime Ultraman Lo trajo Pinochet Y esto es real Totalmente real No es falso No, porque además Que nadie quería hacer trato Con Chile en aquellos años Porque claro Estaban ahí Pero a Japón le importa un pico Entonces Vamos nomás Jamón no importa nada Vamos, vamos nomás Ahí tenís Ahí tenís Toma, toma Todas las series que tengáis Pone, pone, pone Oye, ¿Hais visto De las sofas? O Yo me quedé en el capítulo De los chicos estos Que se querían y se amaban De los huecos Ahí Ahí se quedé Ahí me quedé Mucha gente reclamó Por ese capítulo Y lloré Mucho Vos soy hueco también No, no soy hueco Mucha gente reclamó Por ese capítulo Por la relación Homosexual que aparece Que en el juego No es profundizada Pero era obvio Obvio Ya, pero bueno En la serie Obviamente se profundiza mucho Se profundiza En la relación Homosexual Pero se le dio La más baja calificación De toda la serie De todo lo que va De la serie Ya en el quinto capítulo Que se estrenó ayer Entonces Es cierto Eso de De la inclusión forzada De que como Muchas Muchas Empresas Lo hacen Pero en este caso Era un buen aporte Para la historia Era un buen capítulo Un capítulo Super emotivo Es un capítulo Es un capítulo que duraba Como un largometrágico Si lo dicen querido Bueno Eso es cuático Igual Porque el primer capítulo Duraba una hora veinte Después Como cuarenta y tantos minutos El tercero Que es el capítulo Al que nos referimos Cincuenta y cinco minutos Pero que quedaba Si dejaban todo el director Cuts Como Andorra Lo impresionante De De Lassofaz Que aparte de que sale Obviamente Pedrito Pascal Que es compatriota nuestro Que viene Se viene para este programa Medio en broma Y Que partió con un piso De espectadores Y al contrario De lo que pasa Con muchas series Cada capítulo Ha ido aumentando Los espectadores Eso es un fenómeno Que no se da mucho Ni siquiera Game of Thrones Pudo hacerlo De hecho del capítulo Uno al dos Ganó más de seis millones De espectadores Así que bien por De Lassofaz Bien por Pedrito Pascal Ahora Pedro Pascal Es comparado con ¿Cómo se llama este buen Que hace Han Solo? Con Harrison Ford Que es el nuevo Harrison Ford Puede ser Bueno se viene La tercera temporada También de Mandalorian El Mandaloriano Que a mi me Me parece Una excelente serie Para los fanáticos De Star Wars Si Ahora ¿Por qué toda la gente Que son papitos corazones No les gusta Grogu? Esa es una pregunta Que se los quiero hacer ¿Por qué no Si no pueden reconocer A sus hijos ¿Por qué se meten En relaciones De hijos ajenas? ¿Ah? Pero Grogu Tiene 50 años Es un niño El otro día La pancha Sky ¿Sabís quién es? No Ya estaba hablando Y ella decía Que había ido A comprar una huella Y había visto una pipa Si a ella también le pasó Ya De Grogu Ya ya Pero por qué Pero hay que contarle a la gente No A ella también le pasó Y ella también es de la clase media Pobre No Si dijo que Ella le había dicho A la niña Que la atendió Le dijo Oye ¿Me puedes dar esa pipa de Grogu? Ya Y la mina Y la mina así como ¿Quién es ese hueón? ¿Quién es Grogu? Así como Se llama Baby Yoda Así como Ignorancia ¿Por qué te cae mal la gente? A ella también le pasó ya ¿Pero por qué te cae mal la gente? A ella también le pasó Porque tiene 10.000 y tanta publicidad Y a ella le pasó Le pasó Le pasó Así pesado Es que hueón Falsedad ¿Por qué falsedad? ¿Cómo le pasó? Si esas personas no salen de su casa Puede ser Puro delivery Es cierto Eso es real Es más real que nunca Pero ¿Por qué no va a salir de su casa? Si es Panchascai ¿Y cuántas hijas? Sale a su casa Un montón de hueón Y la va a acosar Hola mi hijita Pero es verdad Pero no solo a ella Las mujeres generales Pero por rostro Si fue El rostro publicitario Movistar Si Por eso Si es conocida ¿Cachai? Vino a reemplazar a la Icata Pero la Icata Trabaja para el Real Madrid No Ya no Fue para el Barcelona Pero ya no Le dio la pata en la raja Que tiempo El otro día Conversaba eso Con unos amigos ¿Ya? Que hablábamos de No quiero decir nada En este mundo Del mundo Otaku El mundo Gamer ¿Cómo se le da la oportunidad A gente que realmente No sabe del tema? Claro Porque por ejemplo Nosotros estuvimos Hemos tenido aquí A la Fran O a la Fabi Que sabían mucho de Smash Sabían de juegos de rol ¿Cachai? Y aparte son guapas Pero hay mucha gente Que se le da la oportunidad Acá Que solamente son guapos O guapos también Pero no saben de juegos No saben de Pero están metidos En este mundo Porque obviamente Les conviene Porque a los otakus Les gustan Las mujeres bonitas Porque Es difícil Para un otaku Estar con una mujer Es como eso La mayoría de los otakus Son incel Es eso Entonces es como ¿Por qué vende más? Pues claramente Es lógico Nos decía Jesús Que tenía Una de sus tiendas Atendía a una mujer Y a esa tienda Iban Puta Veinte veces más guanes Que en la otra tienda ¿Será que los ñoños No tienen la capacidad Que tiene todo el mundo De relacionarse Con cualquier persona? Probablemente Porque yo No es Porque este canal Es un canal Hecho para los fanáticos Pero ¿No será que a la gente Le da como media hueva Estar un rato Con hueones así? ¿Con hueones y ñoños? Sí Porque tienen una conversación Y lo único que te van a hablar De videojuegos A mí me encantan los videojuegos Pero ya háblame otra cosa Que no son los videojuegos Pero es que yo creo Que eso va para Para todo sentido Ahora Yo creo que esa hueva Hoy en día ya no es tema Porque yo creo que ahora Todos son ñoños Todos son huevos Porque por eso Entonces yo creo que Debe ser con la El comportamiento De no De ponerse traba Los niños son muchos De ponerse traba No es que es inalcanzable Es que nunca voy a poder Hablar con ella No es que ella es de Barcelona Cómo va a venir a Chile Todas esas cosas Que son reales Sí, sí Puede ser Puede ser por ese lado Sí Entonces ¿Y qué hacemos Para cambiar esa hueva? Yo voy a armar Y aquí anuncio La primera Clase de seducción En este programa Amigo Esa hueva Tenemos que hacer Clase de seducción Clase de seducción Viene un huevo Y te dice No, mira Tú te echaste el perfume Así, así Le decía Oye, tú Paga tú No pago yo No paga tú Y con eso La tenés rendida ¿Por qué hablan así? De match No le dé chance Que le copian a otros huevones Que de partida Están funados La mayoría de ellos Entonces Generáis comportamientos Que son estúpidos ¿Cómo tú te vas a relacionar Así con una persona? O esta hueá También el otro día En TikTok Me salió Para ti Esta hueá De llegar a un libro De cómo manipular a las mujeres Y uno de los libros Más vendido Yo dije Ya, pero ¿Qué en conches? Pero es que las mujeres Están cambiadas Igual ahora ¿Cómo vas a manipular ¿Para qué vas a manipular A una persona Si quieres tener Una relación con alguien? No se puede No No puedes manipular Porque primero Aquel amigo Les voy a dar El primer consejo De seducción Este es el primer consejo De seducción Usted Si va a tener algo Con alguien Usted tiene que dejar Que ese alguien Fluya Que sea Auténtico Ah bueno Si no es mal consejo No es mal consejo Auténtico Porque si que Pero es que ahora Mira ¿Qué pasó? Las mujeres ¿Cuánto daño Le hizo Harley Quinn A este país? Todas se creían Harley Quinn Ya Después Todas se creían Merlina Ya Ahora todas se creían Shakira Si Pero ¿Por qué no son auténticas? Tienen razón mi amigo Que las mujeres Ya no lloran Las mujeres cocinan ¿Así era la wea? Facturan Ah facturan Bueno pero igual Cocinen No y que cocinemos Todo wea No voy a cocinar Vos wea Yo cocino rico Te he visto Te he visto cocinar Ahí picando Tomatitos Wea Le da color Yo le doy color A la cocina Y de hecho Pero le di que hacer Lentejas wea A las mujeres Pero tú me estás diciendo Que yo cuando Pero mira Que más sincero Que más auténtico Invitay a una mujer A almorzar a tu casa Un plato charquicano Por otros Y después Cuando estén ahí En la sobremesa Ahí se les escapa Un guaracazo Sí pues el primer peo Y que sea el primer peo En conjunto Porque igual el primer peo Y con caldo El primer peo El que define las relaciones Sí Y quien se tira El primer peo Porque yo me puedo tirar un peo Pero no ahora No ahora no De hecho Cuando estoy en el auto Me lo aguanto Hasta que lleguemos Fuera Me aguanto el peo Está bien Sí porque no Muy bien Muy bien Se agradece Se agradece la consideración Ya pero ya Estamos en las clases De seducción Autenticidad Usted que está en casa La autenticidad Es lo más importante Segundo Tener plata Sí No vaya de mamarracho Ahí A poner el cara No es que no Si tampoco se trata De He visto mucho Esos tiktok Que dicen Entrevistan a una niña Y le dicen ¿Cuánto tiene que ganar Un hombre para salir contigo? Y hay muchas dicen ¿Me da lo mismo? Si total podemos pagar A media Pero no importa Independiente de que la mujer Se quiera empoderar Y decir No yo también pago Perfecto Se agradece Pero uno no tiene que ser cagado Yo lo que hago siempre Si usted quiere comprarle un Nicolo Ahí Toma Con este Nicolo te dejo loca Pero cachai que el gesto Un calipo Un completo italiano Es el gesto Pues si tú le das el gesto Dice Ah esta persona está realmente interesada en mí Oye te tengo una sopa y pilla ¿Quieres comerte una sopa y pa? Un sándwichepotito Algo rico Acá conozco el rey del sándwichepotito El rey del potito Ah Pero en este sentido Yo quiero decirles a ustedes Que están en casa Porque todos ahora están en esta semana Muy negativa Del 14 de febrero Verdad Donde toda la gente Bueno estas fechas Donde más hueones se matan Es verdad Y se matan porque claro Están todos los hueones Pero es que la sociedad presiona Igual Están todos los hueones con rosas Juguetes Sexuales Están así Ahora son así Son cuáticos las mujeres ahora Son cuáticos Los regalan Un amigo Los regalan Un lubricante Y una correa Eso lo regalan a un amigo Que no voy a decir su nombre Claudio Valenzuela No voy a decir su nombre Oye pero Que trabaja para El Mercurio Disfruten Disfruten El 14 de febrero Con su pareja Y los que están solteros Bueno Una paja No y lo otro Los que están solteros Disfruten en la soltería Salgan el 14 de febrero Solos Salgan a ver como No no Salgan ustedes solos Vayan si tienen una cita Háganlo con ustedes mismos Porque si ustedes Pueden disfrutar Con ustedes mismos Van a poder Disfrutar Con todo el mundo Pide una pizza Me pongo una serie Me compro una Poní una pizza Y después te da Y después te hay como El loco que se va a ganar El Oscar A punto de respirar Está ahí loco A punto de respirar Está ahí loco Adiós vaquero Con esta reflexión Nos vamos Con esta clase de seducción Nivel 1 Primera parte Si vamos a seguir En esta Ahondando en esta Clase de seducción Si Porque nosotros lo que queremos Es que ustedes tengan una pareja Yo no Yo no quiero eso Porque yo ya cerré Las puertas para el amor No Como ya cerré Las puertas para el amor Si dejó Yo cerré Las puertas para el amor Yo tenía a alguien idealizado Y eso se murió Pero yo cerré Las puertas para el amor No yo no cerré Las puertas para el amor A mi me gustan A mi me gustan Son dos chicas Solo dos chicas Una Tú la conoces La otra es una historiadora Muy destacada Eso es todo lo que puedo No sé ¿La historiadora? No, no La otra persona No, tú la conoces Ah, chiche Sí ¿Está casada? No Ah, ya No está casada Es de otro país Ya Ahí se Sus descartes ¿Cómo están? Es la mismísima Lucero Como el odio, güey Es la mismísima Salma Hayek Salma Hayek ¿Te imaginas? Yo llegué así de repente a tu casa Hoy te presento a mi pareja Salma Hayek Ahí sonaría la alarma Porque claramente estaría soñando Un sueño Sí Pero podría ser O Marleno Liari Ya, Marleno Liari Marleno Liari Más alcanzable Ya Pero está casada también Oye, se va a presentar a la convención Regina Reina Regina Reina Cecilia Pérez Ya, eh ¿Cómo se llama? Gloria Horts Puede ser Sé que tiene cara de De púdol Puede ser A mí, ¿sabes cómo me gustan las mujeres? Con cara de plato Así Cara de plato Con ojos así Con cara de plato Y blanquita Porque yo como soy negro Ah, va a ser el contraste Y el tuyo Sí, el tuyo Muy bien Ya me tengo ¿Culpa de quién? ¿Ustedes? ¿Qué cosa? ¿Ustedes? ¿Se pegó? Sí ¿Qué cosa? ¿Es culpa tuya? Otra cosa que voy a decir A la huevonao que se le ocurrió Un gradial El computador en la playa Se anda pegando solo Es culpa del huevón Que está acá Y ahora nos vamos al papagayo Oye, sí Vamos a ir al papagayo Ahora vamos a subir fotitos Después aquí Para que vean ustedes Lo hermoso que es En la quinta región Tenemos lugares tan lindos Acá en Chile Que no sabemos aprovecharlo Igual el próximo verano Capaz nos vayamos Para la Serena Yo creo Yo creo Ahí tenéis que conversar Vamos a ver Vamos a ver El presupuesto O nos vamos para la Serena O volvemos a Quintero Está bien Me gusta Y amigos Cuídense mucho O vamos a apagar Para apagar Para retir También puede Estará seco el río El río Siempre está seco Estamos secos Con los incendios Claramente Fuerza a todos los amigos Del sur Fuerza al amigo del sur Este capítulo Dedicado para ustedes Si se hicimos a reír Dónennos en nuestro paypal Saquen el swap Con bomberos Yo no lo hago Pero ustedes háganlo Yo lo hice aquí en Quintero Y yo no tengo ni seguro No tengo ni seguro Y lo hice Ustedes sean buenas personas Yo no lo hago Una luquita Una luquita Oye Saludo a toda la gente Fuerza bomberos Fuerza Alten tanker Que ya El ministro Presidente Boris Está tomando clases De pilotaje Para poder pilotear El mismo los aviones Y llegó otra más El aerotanker Aerotanker Lo mejor que hizo el supertanker Acá en Chile Cuando vino Fue el helado Que hizo fruna El helado supertanker Una mierda El supertanker Así que bueno Nos quedemos con el Recuerdo de que Nadie que sea de Walmart Va a hacer algo bueno Por nosotros Jamás Eso Nos vamos Chao Saludos a la familia Luxy Tío Depósitame dos lucas Cuídense mucho Adiós Hola Hola Soy el ñaño